La religión no debería usarse como una ruta para el conocimiento. Stuart Clark. Recientemente en redes contamos con la presencia del astrónomo y divulgador científico Stuart Clark. En este capítulo veremos la segunda parte de la entrevista en la que Ponset y Clark siguen profundizando sobre los grandes misterios del universo como el origen de la vida, el motivo por el que el universo tiene la misma temperatura en todas las partes y sobre la existencia de Dios y la relación de la ciencia con la religión. Imaginemos la historia del universo como una línea dibujada sobre un campo de fútbol. En esta portería ubicamos el Big Bang hace 13.700 millones de años. Todos los eventos que sucedieron en el universo están en esta línea de tiempo que nos lleva hasta el presente, situado en la portería de enfrente. Veamos dónde se encuentran los hitos más importantes que han moldeado la vida y el universo tal como los conocemos. A sólo tres metros del Big Bang, encontramos el nacimiento de las primeras estrellas que se encendieron hace 13.300 millones de años. Muchísimo más tarde, ya cruzado el medio campo, nos encontramos con la formación de nuestro sistema solar hace 4.700 millones de años. Doscientos millones de años después nace la Tierra. La vida surgió hace aproximadamente 3.800 millones de años y las eucariotas, las primeras células complejas con núcleo, 1.800 millones de años después. Mil millones de años más tarde, llegando al punto de penalti, surgieron los primeros seres vivos multicelulares. Las primeras plantas brotaron hace 475 millones de años. Los primeros mamíferos hace sólo 200 millones de años. A tan sólo medio metro del presente, hace 65 millones de años, desaparecieron los dinosaurios. Y a cuatro centímetros de la portería, hace 6 millones de años, nacieron los primeros homínidos. Los humanos modernos, que llevamos sobre el planeta apenas 200.000 años, estamos a un milímetro de la portería. Y los 75 años de vida de Punset ocuparían la última media micra de la línea del tiempo, un espacio un poco mayor que el de un virus en este campo de fútbol. Según algunas teorías, algún día muy lejano, el universo desaparecerá y ya no habrá tiempo para mirar más allá. Es, la verdad es que no sé si describirlo como fantástico, apasionante, majestuoso, o qué sé yo, pero recuerdo que hace mucho tiempo, tal vez unos 10 años, un buen amigo trabajaba para la NASA en California. Estaba a cargo de un equipo pequeño, pero muy especializado, de biólogos y observadores del cielo, un equipo de astrónomos y de biólogos. Su cometido era descubrir la vida fuera de nuestro planeta. Pues bien, siempre me decía Eduardo, la vida es un error. Es tan compleja que nos resulta prácticamente imposible encontrarla en otros lugares que no sea nuestro planeta. Y no obstante, no cejó en su empeño. ¿Para qué? Yo me preguntaba. Entiendo lo que quieres decir. La vida es una locura. A veces parece un error. Cadenas largas y enormes de elementos químicos que forman organismos. Por eso, la búsqueda de vida en otros planetas pretende averiguar si estamos solos, si somos un error cósmico o si, por el contrario, la vida es posible y todo el universo existe, tal vez, para permitir la formación de vida. También queremos saber si la vida puede surgir con otros elementos químicos que no sean el carbono. O sea que, ¿cómo es posible que solamente sea en este diminuto planeta en medio de un universo gigantesco donde haya vida? Es extraño, ¿no? Probablemente seamos la única especie, esto también me lo dijeron hace muchos años, capaz de observar el mundo microscópico, el de las cosas que apenas se ven, ¿no? Pero a la vez nos hallamos a mitad de camino de las grandes obras de la naturaleza, como el sol. ¿Crees de verdad que somos realmente una especie privilegiada en este sentido, de ver lo pequeño y lo grande? Teniendo en cuenta que contamos con un cerebro avanzado, que nos permite construir tecnología para examinar el mundo de las cosas extremadamente pequeñas, pero a la vez explorar el mundo de los objetos muy grandes, probablemente sí seamos privilegiados y, por supuesto, es nuestra próxima búsqueda. Si hay vida en otros planetas, entonces la pregunta es, ¿puede esa vida ser inteligente como nosotros? ¿Puede haber otros observadores inteligentes en el universo que intentan mirar ahí afuera para descifrarlo todo? La vida es muy compleja, tanto que algunos científicos la consideran un error o una excepción a la norma. Las ecuaciones naturales de la química y la física no la predicen. Y las condiciones para que ésta surja son extremadamente excepcionales. ¿Cuáles son las condiciones más importantes para que surja la vida tal como la conocemos? ¿Podrían haberse dado también en algunos de los trillones de planetas que se calcula existen en el universo? En primer lugar, el planeta debe tener agua en estado líquido en su superficie. Para ello, el planeta debe orbitar su estrella en la llamada zona habitable. Esta zona es la que está a una distancia de la estrella lo suficientemente cálida para que el agua no se congele ni se evapore. Además, para ser habitable, el planeta debe ser rocoso, como Venus, la Tierra o Marte. Y no gaseoso, como Júpiter o Saturno. Hasta la primavera de 2012, se han descubierto cuatro planetas potencialmente habitables. Aunque todavía no se ha podido detectar ningún indicio de vida en ellos. Los científicos calculan que nuestra galaxia puede albergar unos 500 millones de planetas en condiciones similares. Otra de las condiciones importantes para el surgimiento de la vida es la disponibilidad de elementos químicos esenciales. La fisiología de los organismos requiere muchos elementos químicos. Pero de los 118 elementos de la tabla periódica, solo 6 están presentes en los ladrillos elementales con los que se construyen los seres vivos. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el hidrógeno. Existen otros requisitos para que la vida surja en un planeta. Y la combinación de todos ellos es el equivalente a una lotería cósmica. Pero teniendo en cuenta la gigantesca cantidad de planetas en el universo, la Tierra quizás no sea el único afortunado. La vida podría ser una consecuencia ineludible de la evolución planetaria. Una continuación del desarrollo físico del universo. Pero hasta que no tengamos pruebas de ello, seguirá siendo un misterio. Déjame plantearte un misterio u otra pregunta al que llevo mucho tiempo dándole vueltas. Decimos que en cierto modo también somos afortunados porque evidentemente se necesita mucha suerte en la vida. Y además somos afortunados por tener al parecer una temperatura constante en todo el universo. Me refiero a que podemos alejarnos a más de 150.000 años luz de aquí, o incluso mucho más lejos. Y siempre encontraremos la misma temperatura en cualquier lugar del espacio exterior. Siempre habíamos creído, así me lo contaron de niño, que eso había surgido en el inicio del universo con el Big Bang. Y lo que denominamos la fase inflacionaria del universo, ¿no? Pero ahora, al parecer, algunos expertos sostienen que no. Que no tiene nada que ver con la inflación. El hecho de que la temperatura sea casi uniforme en todas partes se debe a que quizá en el pasado la velocidad de la luz era más elevada. Sí, Eduardo, es uno de los grandes misterios del universo y una de las preguntas que más nos hemos formulado. ¿Cómo es posible que en un extremo del universo haya la misma temperatura que en el otro? Si los rayos de luz de ambas zonas acaban de alcanzarnos justo ahora y llevan viajando a través del espacio gran parte de la vida del universo, es imposible que se hayan cruzado varias veces para igualar las temperaturas. Entonces, ¿por qué tienen la misma temperatura? ¿Por qué no son todos los lugares distintos? Uno caliente, otro frío. Se creía que, poco tiempo después del Big Bang, algo provocó que todo el universo se expandiera a una velocidad extremadamente rápida. Y por eso, la temperatura acabó siendo igual en todos los lugares del universo. Luego, el universo siguió expandiéndose y alejando todas las zonas unas de otras. El problema con la idea de la inflación, y es una idea muy buena, es que nadie sabe con certeza qué es lo que desencadenó la inflación, ni por qué sucedió algo semejante en el universo. Se barajan muchas hipótesis, pero nadie ofrece una explicación verdaderamente concreta. ¿El Big Bang? No, tuvo que suceder tras el Big Bang, eso es seguro. El Big Bang, de hecho, provocó la expansión del universo, pero algo la aceleró durante una diminuta fracción de tiempo. Es lo que denominamos inflación. Otros científicos han buscado explicaciones alternativas para el hecho de que la temperatura sea la misma en rincones opuestos del espacio. Según una de ellas, si la velocidad de la luz fue extremadamente elevada en el pasado, mucho más rápida que ahora, en los albores del universo, la luz pudo cruzar el universo muchísimas veces, y unificar, por tanto, las temperaturas, igual que sucede con una taza de agua caliente cuando se iguala con la temperatura de la habitación. Sin embargo, hoy en día, la luz viaja a la velocidad que observamos. De modo que podríamos tener un universo desconectado, es decir, compuesto de varios universos distintos, o casi, según la temperatura... Sigue siendo la misma, porque, quizá, al principio del universo, las constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz, eran distintas, mucho más elevadas. Si tiramos la primera ficha de un dominó, van cayendo todas hasta tumbar la última. Para que las fichas de los extremos hayan terminado en el mismo estado, tumbadas, las del medio lo han tenido que transmitir. Han ejercido de mensajeras. Esta transmisión ha llevado un tiempo determinado. Esta misma situación sucede para la temperatura. El Sol, por ejemplo, usa los rayos de luz para calentar la Tierra. Para que dos cuerpos alejados equilibren su estado térmico, tienen que usar un mensajero. Este mensajero también tarda un tiempo en transmitir el calor. Según la teoría de la relatividad, la luz es el mensajero más rápido posible porque nada puede ir más rápido que ella. Sin embargo, si miramos el conjunto del universo, nos encontramos con una paradoja. Por un lado, sabemos que la temperatura del universo es la misma en todas partes, pero por el otro, el universo no es suficientemente viejo como para que la luz haya podido viajar entre los puntos más alejados y así igualar sus temperaturas. Imaginemos que este espacio es el universo observable. Cada borde envía a sus mensajeros, los rayos de luz, que han tardado en llegar a la Tierra 46.000 millones de años. Estos mensajeros aún no han llegado al borde opuesto. Para que puedan hacerlo, tendrían que pasar 46.000 millones de años más. ¿Cómo es posible entonces que ambos extremos del universo tengan la misma temperatura si nunca han estado en contacto? Una primera respuesta sería que en algún momento de la historia del universo la velocidad de la luz haya sido mayor que la actual. Sin embargo, esta solución no parece la más natural, porque implicaría renunciar a la teoría de la relatividad de Einstein. Actualmente, la respuesta más aceptada se llama inflación cósmica. Imaginemos que este globo deshinchado y comprimido es nuestro universo justo en su momento inicial. Al ser tan pequeño, todo está en contacto y todo tiene la misma temperatura. En condiciones normales, este universo se expandiría poco a poco y sus diferentes partes evolucionarían de forma distinta. Al final llegaríamos a un universo diferente del que tenemos hoy, porque cada parte tendría su propia temperatura. Sin embargo, la teoría de la inflación cósmica propone que justo después del momento inicial, el universo se expandió con una velocidad mucho mayor que la de la luz. Esta expansión duró una pequeñísima fracción de segundo, pero provocó que el universo se hiciera mucho mayor de forma casi instantánea. Después, las distintas partes del universo no habrían tenido tiempo para evolucionar por su cuenta y tendrían la misma temperatura. El universo se habría hecho mucho más grande sin perderse la homogeneidad de temperatura inicial. Podemos pensar que esta solución también contradice la relatividad de Einstein. Nada puede ir más rápido que la luz. ¿Es esto cierto? Concretamente, la teoría de Einstein dice que nada que viaje a través del espacio puede ir más rápido que la luz. En nuestro globo el espacio es su superficie. Por lo tanto, ningún objeto que se mueva en ella puede superar este límite. Sin embargo, en la inflación, lo que se expande más rápido que la luz es el propio espacio, el propio globo. Así, ninguno de los objetos del universo tiene una velocidad superlumínica. Esta expansión del espacio por encima de la velocidad de la luz sí que es compatible con la relatividad de Einstein. Déjame poner sobre la mesa otro misterio, un misterio muy antiguo. Me refiero a si hay alguna prueba cosmológica de la existencia de Dios en el universo. Justo el otro día vi, bueno, más bien leí algo que había dicho Galileo. Era lo siguiente. La Biblia, decía él, nos dice cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Y es fantástico lo que dice. Me he enterado de que este mes o este año estamos celebrando el septuagésimo cumpleaños de Hawking, ¿no? Sí, sí, sí. Él es uno de los científicos más importantes probablemente de todos los tiempos. Y una vez dijo textualmente, los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha utilizada para la búsqueda del conocimiento. Y alguien al escucharlo le preguntó, ¿entonces? Entonces, si esto es verdad, estudiar teología y filosofía es una pérdida de tiempo, ¿no? A lo que él repuso sin duda. Mi pregunta es si después de tanta reflexión, de tanto misterio, estamos algo más cerca de descubrir el otro misterio que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. O sea, ¿existe Dios o no existe? Es una pregunta fascinante. La ciencia y la religión a veces chocan. Inicialmente, Galileo, por ejemplo, y el matemático alemán Johannes Kepler, que trabajó en Alemania en el mismo momento en el que Galileo trabajaba en Italia, eran muy devotos, creían incondicionalmente en Dios, y estaban convencidos de que el trabajo astronómico que realizaban les ayudaría a comprender a Dios y a comprender la creación del universo por parte de Dios. Y Newton, en Inglaterra, 50 años después aproximadamente, creía exactamente lo mismo, que estudiar el universo de un modo científico le permitiría estar seguro sobre lo que uno observaba y sabía del universo, pero también le ayudaría a conocer un poco más la mente del Creador, del propio Dios. Los problemas entre la ciencia y la religión no tardaron en manifestarse. Enseguida se vio que lo que la ciencia empezaba a descubrir era virtualmente imposible de conciliar, de equiparar con el supuesto papel de Dios en el universo. Confundido, hasta el mismo Newton, se preguntó en un momento dado si la propia gravedad no sería voluntad de Dios. Gracias a la teoría de Newton, él pudo describir lo que hacía la gravedad, pero no sabía lo que era, porque existía y no sabía cómo funcionaba. Y lo más curioso es que seguimos igual que Newton. La gravedad sigue siendo uno de los grandes misterios. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? El caso es que Newton se preguntaba si la voluntad de Dios estaría tal vez encarnada en la gravedad. Eso no gustó nada a los religiosos, porque habría significado que Dios estaba constantemente trabajando para mantener el universo en marcha. Mientras que su idea era que Dios había sido simplemente el Creador inicial, que había creado el universo al principio de los tiempos y luego el universo funcionaba solo. No fue hasta el siglo XX cuando un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre, que también era un físico excepcional, logró desvincular completamente la ciencia de la religión. Para ello recurrió exactamente a una cita de Galileo. Dijo, la Biblia y la religión nos hablan de la salvación del alma humana, de cómo vivir una buena vida e ir al cielo si uno cree en el más allá. El conocimiento del universo, la relatividad general, por ejemplo, no es necesario para la salvación del alma. También habló sobre el hecho de que Dios creara el universo en el Big Bang durante un día concreto. Según él, hubo una vez un día sin ayer, es decir, hubo un momento en el que el espacio y el tiempo fueron creados por Dios. La ciencia en sus mediciones suele medir o bien el lugar que ocupa un objeto en el espacio o el tiempo que se necesita para mover algo o hacer algo. Así pues, hasta la creación del espacio y del tiempo, la ciencia no podía funcionar. Si Dios existe antes del espacio y del tiempo, y crea el espacio y el tiempo, que luego dan lugar al universo, la ciencia jamás podrá decir nada sobre si Dios existe o no, porque existió en un lugar anterior al espacio y al tiempo. Así fue como Lemaitre separó la fe y la religión... Del conocimiento. Del conocimiento, eso es. Y dijo que eran dos cosas distintas. La religión, las creencias religiosas impulsadas por la fe, por un lado. Y por otro lado, la ciencia, impulsada por la búsqueda de conocimiento. Ambas cosas nunca se mezclan y no deberían hacerlo. La religión no debería usarse como una ruta para el conocimiento, ni tampoco la ciencia debería usarse como una vía para probar o refutar la fe. A lo largo de su historia, la religión ha querido explicar el funcionamiento del universo que nos rodea. Sin embargo, con el paso del tiempo, el peso del conocimiento científico ha ido dejando menos espacio a la acción de un Dios todopoderoso. En el siglo XVI, Copérnico descartó que la Tierra estuviera fija e inmóvil en el centro del universo, y propuso el Sol como epicentro del sistema solar. Al cabo de unos años, Galileo pudo demostrar con datos esta hipótesis. El hombre dejaba de estar en el centro del universo. Más tarde, Kepler apartó a Dios del movimiento de los planetas descubriendo las leyes que los describen. Newton, con su teoría de la gravitación, explicó cualquier movimiento que se produce en la Tierra, dejando de lado cualquier intervención divina. En el siglo XIX, con Charles Darwin, el hombre dejaba de ser una creación de Dios para ser una evolución del mono. Einstein, un siglo más tarde, descubre la teoría de la relatividad que explica la evolución del universo desde su origen, desde el Big Bang. ¿Qué hubo antes de este instante inicial? ¿De dónde aparece la concentración de materia primigenia? Algunos religiosos defienden que el Big Bang es la expresión del acto de creación divina. Sin embargo, la aparición de la teoría de los multiversos podría descartar otra vez esta posibilidad. El Big Bang sería el inicio de uno de los muchos universos paralelos y dejaría de poder interpretarse como el momento singular de creación divina. La religión deberá dejar de explicar los fenómenos naturales para centrarse en las cuestiones espirituales y de fe. Es curioso porque mientras hablabas pensaba que probablemente una de las mejores explicaciones es la que has mencionado antes y que ahora has parafraseado en cierto modo. Al buscar vida en otros planetas en realidad tenemos un objetivo preciso. El día que encontremos una nueva forma de vida distinta sabremos lo que somos. Del mismo modo que quizá el día que encontremos un nuevo planeta despejaremos la incógnita del qué, el quién y para qué se creó este planeta. Creo que es cierto, sí. Me parece que a todos nos gusta conocer gente nueva para ver si somos normales comparados con los demás y para ver si encajamos bien con la sociedad y la cultura que nos ha tocado vivir. Si fuéramos capaces de encontrar otro planeta con vida podríamos estudiarlo para comprobar si la bioquímica es la misma. Además, si los seres vivos fueran inteligentes también podríamos preguntarles qué opinan acerca de los grandes misterios. Aprenderíamos muchísimo sobre nosotros mismos simplemente haciéndoles preguntas. ¿Por qué en unas épocas del año se ven unas estrellas y en otras épocas se ven otras? ¿Por qué en las 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 épocas se ven otras?